El año pasado fui a dar show a España, en Madrid, me invitaron a grabar un programa ya en Madrid y vuelo a Madrid, ¿no? Y cerca, volé como el 13 de octubre porque dije, me rehúso a estar en España el 12 de octubre, ¿no? A trabajar para ustedes, vayos a la verga, vuélenme el 13 de octubre. Aterrizo el 13 de octubre en España y si usted ha viajado al viejo continente, al viejo mundo, sabrá que existe algo que se llama jet lag, que es como esta descompensación del horario porque viajas a otro lugar y es un horario distinto y te sientes de la verga y quieres dormir, pero tienes que estar despierto y el sol está brillando y dices, verga, güey, así se sentían los conquistadores hace 500 años. Con razón mataron a todo el mundo, güey. Los entiendo, más no los condono, es lo que quiero que quede claro, ¿no? Y llego para trabajar legalmente en España, uno tiene que hacer ciertos trámites ante el gobierno español y tuve que llevar unos papeles, llego a la oficina de gobierno español esperando encontrarme un castillo enorme, algo lujoso. Llego, imagínate, una unidad de medicina familiar del IMSS, exactamente igual. Y estoy yo ahí anonadado diciendo, güey, ¿qué verga hicieron con el oro que se robaron, güey? Que invirtieron en bitcoin, ¿qué verga hicieron, güey? Mire, regresando a España, estuve más o menos como semana y media, dos semanas fuera de casa, regreso a Ciudad de México y cansado, llego a casa, entro a mi cuarto, abro la puerta de mi clóset y veo mierda en el clóset. Le digo a mi esposa, amor, ¿esto es un nuevo fetiche que tienes o el bebé se cagó en mi clóset, algo pasó? Mi esposa llega y me dice, ninguna de las dos, mientras no estabas, me tomé la libertad de adquirir este perro que fue quien se cagó en tu clóset, míralo, es un perro de raza Shih Tzu, lo compré, porque lo compramos, es la realidad, sé que está mal decir, compraste un perro, pero lo compró, mi esposa lo compró, ¿qué hago? Ella fue la que tomó la decisión, yo no hice nada. Me enseña el perro de raza Shih Tzu y me enojé mucho, porque yo no quería estar a cargo del puto perro, porque sé que cuando mi esposa toma una decisión de esta índole, el que tiene que hacerse cargo soy yo, y no quería pasear al perro, porque soy un holgazán, soy un holgazán de primera, ¿ok? Tenemos gatos, porque pueden hacerse ahí en su arenero y tres días después lo cambio, todo bien, no quiero sacar a este puto perro tres veces al día que caga allá afuera, no quiero, güey. Soy un holgazán de primera, güey. Si me dieran la opción de limpiar mi casa o ser torturado, elegiría ser torturado por la simple razón de que pueden torturarme mientras estoy sentado, ¿ok? La única razón. Bueno, no sé qué tan fino sea la raza Shih Tzu, afortunadamente vivimos en una colonia medianamente acomodada de Ciudad de México, y salgo en la noche a pasear a este perro, y se detiene allá a holisquear algunos arbustos, y sale un fulano de su casa y me dice, oye, qué bonito perro, güey, tú los paseas. Digo, güey. ¿Entendría la pregunta si trajera diez perros? ¿Resulta que este puto perro es más fino que yo, güey, para vivir ahí? Mire, creo que ya en pleno, iniciando ya 2024, creo que es sano decir que estamos bien con cualquier orientación sexual, ese es mi caso particular, estoy perfectamente de acuerdo con cualquier orientación sexual, excepto con una, que es la gente que se autodenomina sapiosexual, ¿por qué? Por un encontronazo que tuve hace un tiempo, cuando empezaba a hacer comedia, como tres años llevaba haciendo comedia, y me escribe una persona a Facebook diciéndome, me siento muy atraída por ti, porque soy una persona sapiosexual, me gusta mucho cómo es tu mente, no me gustas tú físicamente. Y dije, güey, vaya forma más sutil de decirme, estás bien culero a la verga, ¿cómo ves? Y me intriga un poco la gente sapiosexual, si les soy honesto, porque si eres sapiosexual, y te atrae la gente inteligente, tú mismo, por lógica, tienes que ser alguien muy brillante, porque si eres sapiosexual, y al mismo tiempo eres un idiota, la barra de lo que es sexy va a estar muy baja, güey. Te vas a terminar cogiendo al primero que te diga la tabla del dos, es lo que va a pasar. Ahora, si lo que te atrae es la gente inteligente, y estás cogiendo con esta persona en la intimidad de la habitación, en la oscuridad, ¿cómo te recuerdas a ti mismo que este bulto sin forma al que estás penetrando realmente es alguien inteligente? Te lo estás cogiendo ahí, empiezas a dudar, dice, si era inteligente esta persona a la que me estoy cogiendo, güey. Nadie que sea inteligente verdaderamente querría tener sexo conmigo realmente. Empiezas a dudarse, te empieza a bajar la erección, y dices, espérate, espérate, güey. ¿Cuál es la capital de Malasia? ¡Rápido! Mire, cuando fue la pandemia, conocí a una persona en internet que se volvió, de cierto modo, una amistad un poco profunda, de cierto modo, porque nunca la vi en persona, nunca, pero era una persona completamente distinta a mí, era una persona que era vegana, era muy progresista, feminista, si crees en la palabra, y el tipo usualmente subía muchas historias a Instagram, y cuando fue su cumpleaños, recuerdo que subió una historia a Instagram en la playa, fue a la playa a celebrar su cumpleaños, y está grabando la playa, y dice, yo venía a disfrutar la playa en mi cumpleaños, pero miren qué sucia está la playa, vamos a limpiar la playa. Y el hijo de puta pasó su cumpleaños haciendo servicio comunitario. ¿Qué es eso tan malo que hizo en el pasado, que tiene que redimirse públicamente de este modo? No tengo la menor idea. Pero fueron como varias historias de él limpiando la playa, y la última historia era él dándonos lecciones de moral, diciendo, ahí está, ya limpiamos la playa, miren cuántas bolsas de basura, la próxima vez que vengan a la playa, fíjense dónde tiran su basura. Y dije, güey, esta es la definición exacta de mi generación. En el afán de hacer el bien, ya no nos damos cuenta de que no estamos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque dije, muy lindas tus intenciones, güey, pero compraste nueve bolsas de plástico, las cuales llenaste de basura. Estas bolsas las vas a subir a un camión, que qué es lo que va a hacer, va a quemar combustible fósil, para llevar las bolsas a un tiradero. El tiradero va a tomar estas bolsas, las vas a subir a otro camión, que va a quemar más combustible fósil, para llevarlas, ¿dónde? Al océano y tirarlas al mar. Sé que suena de la verga, pero contaminabas menos si arrojabas esa botella de tequila directamente al agua, güey. En el afán de hacer el bien, no nos damos cuenta de que no estamos haciendo el bien.